Chicos, ¿qué habéis traído hoy para merendar? Yo traje unas Doritos Chili. ¡Guau! Es mi sabor favorito. ¿Me dejas agarrar un poco? Si quieres, te lo intercambio por lo que tú tengas. Yo traje un paquete de Oreos. Ok, te intercambio la mitad de tu paquete de Oreos por la mitad de mi bolsa de Doritos. ¡Hecho! Messi, ¿me podrías dar un poco de tus Doritos? Por supuesto, Neymar. ¿Y tú qué trajiste? Pues yo tengo una botella de Prime Sabor a Naranja. ¡Guau! No sabía que vendían Prime aquí. ¿Me dejarías probarlo? Por favor. Chicos, ¿qué hacéis aquí? Estamos almorzando. ¿Pero qué es eso que coméis? ¿Por qué no tomáis mejor algo más saludable? Porque la comida saludable sabe muy mal. Pues esto no puede seguir así. Hay que tomar medidas. Chicos, tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar. Una hora después... Chicos, me dijo el señor Pérez que os informase sobre un cambio en las reglas del colegio. ¡Oh no! A partir de ahora no se podrá llevar comida basura a clase. Esto es debido al aumento de obesidad que ha habido en el colegio. Al día siguiente. Bueno, ¿qué tenéis para el almuerzo? Yo traje una manzana. Yo un limón. Eh, Neymar, ¿por qué demonios traes un limón? Pues no sé. Es que nunca antes había comido algo saludable. Chicos, mirad lo que traje. Una barra de chocolate. Más bajo Messi que nos van a escuchar. Silencio que viene, Kilian. Chicos, ¿qué hacéis? Eh, nada, aquí comiendo nuestro almuerzo. Y no tendréis ningún dulce o alguna bolsa de patatas, ¿no? Que no, Kilian. Vete ya. Pues vaya, porque me hubiese gustado intercambiar mis dulces. Ah, pero ¿tienes dulces? Sí, llevo tres bolsas de chuches que compré esta mañana. Pero, ¿Florentino sabe que tienes eso? Pues claro que no. Ok, Kilian, te hemos mentido. Tenemos una barra de chocolate. ¿Nos la podrías cambiar por una bolsa de chuches? Eh, ¿qué tal si te doy la mitad? Trato hecho. Cristiano, no es eso lo que creo que es, ¿no? Eh... Te vienes conmigo a mi despacho. Una hora después... Florentino, ¿me puedo ir ya? No, Cristiano, todavía no. Mira, Florentino, entiendo que estoy aquí por no seguir las reglas sobre la comida en el colegio. Yo, aprecio la intención de promover hábitos saludables, pero creo que aprender a elegir con moderación es también una lección importante. Quizás permitir cierta flexibilidad nos enseñaría mejor a tomar decisiones equilibradas y responsables. Esta política podría ser una oportunidad para dialogar y aprender juntos sobre nutrición, en lugar de solo restringir. ¿Sabes qué? Tienes razón. No se debería prohibir la comida basura en el colegio. Cristiano, ¿ya puede volver a clase? Muchas gracias, señor Perú. Ten, anda, coge una piruleta. Ok, hasta luego, Florentino. Menos mal que he encontrado una excusa para regresar la comida basura. No podía aguantar mucho tiempo sin mis Doritos Chili. ¡Gracias por ver el video!